En el Sáhara Occidental, la población era en su mayoría musulmana, pero al encontrarse tan lejos de las capitales islámicas en el Levante, no tenían un gran fervor islámico. Sin embargo, esto cambiaría con la llegada de Abdalá Ben Yassin, que soñaba con unir las tribus bereberes y saharauis mediante la yihad, y comenzó a extenderla por el Sáhara en 1038. En el 1040 fue llamado por la tribu Gudala para ejercer como guía espiritual, pero impuso castigos tan duros que lo acabaron expulsando de la tribu. De alguna forma, Ben Yassin se las arregló para hacerse con la vecina tribu de Lamtuna, donde ganó seguidores conocidos como Almuravid, y más tarde Almuravides. Para el 1050 comenzó la expansión mediante la conquista de las tribus aledañas. Cayeron Gudala en la costa occidental, Masufa en la parte oriental y Lamta en el sur. Con la rápida expansión al Moravide, Ben Yassin tornó sus ejércitos al norte, tomando Sijilmansa en el 1055, un nodo esencial para las caravanas que surtían a Europa del oro sudanés. En la costa marroquí, el emirato Barcahuata profesaba una religión local que juntaba creencias beréberes con elementos del islam, algo que el ferviente Ben Yassin no podía permitir, y se lanzó con sus puritanos a la Guerra Santa. Comenzó la invasión en primavera del 1059. El progreso inicial fue a buen ritmo, avasallando a los distintos grupos que encontraron en su trayecto a la costa. Pero los Barcahuata contaban con 22.000 jinetes y en los siguientes días se dieron combates en los que ambos bandos sufrieron muchas bajas, destacando la del líder al Moravide. En este primer choque, la defensa hereje salió victoriosa. Entre los al Moravides tomó el poder Abu Bakr bin Umar, que también se lanzó a conquistar los pequeños reinos destartalados del Magreb teniendo la misma suerte. A este le sucedió su primo Yusuf bin Tasufin. Este sí que logró terminar la conquista fundando el imperio al Moravide, Marrakech como nueva capital del imperio, y más tarde conquistó Ghana para reafirmar su hegemonía sobre las caravanas subsaharianas. Llegamos así a los reinos de Taifas. Tras la caída de Toledo, el rey Alfonso VI se nombró emperador de las dos religiones. Seguidamente, el emir de Sevilla ejecutó al embajador del recién nombrado emperador, algo que a este le sirvió como casus belli. Ante la posibilidad de que a la conquista de Toledo le siguiera una dramática caída de la capital andaluza, el emir se dirigió en carta al emir al Moravide. La corte sevillana le advirtió de que sus vecinos del sur no se limitarían a defender las taifas, pero al parecer este prefería rendir pleitesía a un fundamentalista islámico que al emperador de las dos religiones. Desembarcó Yusuf en Algeciras con un ejército de 6.000 senegaleses que acababan de convertirse al islam. La tropa se cuadró en Sevilla. Soldados corpulentos, agresivos y de piel más oscura que sus socios intimidaban a los refinados andalusís. El ejército al Moravide ascendió hacia Extremadura. Alfonso VI solo pudo juntar a 2.000 guerreros, que enfrentaron a los 6.000 senegaleses a 8 kilómetros de Badajoz. Antes de la batalla, el líder al Moravide, atendiendo a las tradiciones islámicas, ofreció tres vías al rey cristiano. Podían resolverlo a cambio de que éste se convirtiera al islam, pagara un tributo o luchando. Como habréis imaginado, las propuestas no acabaron de cuajar y la batalla comenzó poco después. La principal táctica de los cristianos era la carga de caballería pesada, por lo que el ejército musulmán enfocó la batalla de la siguiente forma. En vanguardia, guerreros experimentados sostendrían picas amarradas al suelo formando un erizo en el que se ensartarían los jinetes cristianos. Detrás, un cuerpo de arqueros y lanzadores de jabalinas. Y en último lugar, aguardarían soldados con escudos y machetes. Tras la debacle cristiana, Alfonso VI escapó herido hacia Coria y Yusuf repartió cientos de cabezas de los soldados cristianos por toda el Andalus para certificar la victoria. Después tuvo que acudir a Marruecos por la muerte de su hijo. Dos años más tarde, los cristianos construyeron un castillo en Aledo como base para avanzar sobre Andalucía. De nuevo acudieron los ejércitos almorávides imponiendo un cerco al castillo, que al encontrarse rodeado de barrancos y con una mina de agua en su interior, la debilidad almorávide quedó expuesta. En campo abierto eran temibles, pero como sitiadores no tanto. En el 1090 hubo un tercer desembarco almorávide, pero esta vez la tormenta del desierto se dirigió a Granada, ya que esta taifa era tributaria de Alfonso VI. Abdalá fue desvalijado y desterrado a Marruecos. Su vecino sevillano pidió ayuda a los cristianos, un gesto torpe y que sirvió de poco, ya que tuvo la misma suerte que el granadino. La conquista de los reinos de Taifas se extendió durante dos años más, y Yusuf murió en el 1106 heredando el imperio, su hijo Ali con 23 años. Poco después derrotaron nuevamente a los cristianos en la batalla de Ucles. Entre los muertos se encontraba el heredero de Alfonso VI, que cayó con 14 años. Los almorávides habían conseguido rápidamente un vasto imperio y se relajaron tomando un estilo de vida más acomodado y menos ferviente, mientras los cristianos continuaban fortaleciéndose, llegando a equiparar su poder militar, pero Al-Ándalus quedó bajo el dominio almorávide durante medio siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!